No saldrán, digamos, él estará herido, fastidiado, molesto. O lo otro ya está en un modo, ya te conozco, ya hay momentos de diversión, pero lo otro haz lo que tú creas conveniente, déjame a mí tranquilo. Pero cuando uno intenta retomar una relación o salvar una relación, cualquiera sea el caso, se muestra un hombre o una mujer mucho más entusiasmados o motivados, ¿no? Depende del hombre, porque hay hombres que dicen, yo ya pagué el viaje, ya traje a toda la familia, ya es suficiente, no fastidien, ¿no? O sea, va a depender mucho del hombre. Hay hombres que sí, son caballeros, son contemplativos, son ganantes. Ay, mira, tú no lo habías visto a ese punto de vista. Ahora ya me da pena ya decir, pobre viaje de la yapa. Claro, porque ahí mírala con su short, así toda ella. Ay, está tan bonita ella. Y los hombres son bien machistas acá en el Perú. Y del mundo del fútbol más todavía. Así es. Y que haya salido otra persona a decir que tenía algo con tu enamorada, que la amabas y que la bailaste el totó en pleno Estadio Nacional, ya que te da un poco de vergüenza que te vean con ella, que te escondes un poco, ¿no? Por otro lado... Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!